A un kilómetro y medio del Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón, está el área de proveeduría, donde están todos los suministros que se requieren en el centro médico. Por esa razón se está trabajando en un proyecto con el fin de trasladarlo hasta el terreno donde se construyó el área de emergencias. Es una obra que tendrá una alta inversión. Se calculan hasta 1.800 millones de colones, por lo que se desarrollará en etapas. En este momento se tramitan ante CETENA los permisos respectivos. Ya se contrató el regente para que realice los procesos correspondientes. Para esta obra se requieren los estudios hidrológicos por la cercanía del río, que ya están, porque se hicieron cuando se construyó el área de emergencias. La intención es arrancar este 2019 con la primera etapa, que incluye la construcción de las bodegas. De acuerdo con Ramón Castro, administrador del hospital, datos del área de arquitectura indican que se invertirían unos 500 millones de colones. Nosotros aquí tenemos una inversión muy grande en lo que son los insumos. ¿Cuántas es la inversión? Sí, nosotros más o menos en compras hacemos todos los años como 3 mil millones, más lo que entra por el medio del almacén, que también es una cifra de unos 10 mil millones. O sea, que prácticamente en insumos estamos... nosotros más o menos manejamos un inventario en bodegas como unos 500 millones. Entonces, como ustedes pueden ver, es una inversión bastante grande en lo que son los insumos para el funcionamiento diario del hospital. La segunda etapa incluiría la parte administrativa, para que los proveedores puedan hacer los procesos, etapa que tendría una inversión de 600 millones de colones, mientras que la tercera contemplará las rampas para carga y descarga, algunas hablas de capacitación y reuniones. Modalidades de adquirir los insumos. Una que se llama por consignación, donde el oferente tiene aquí canastas con los insumos, el médico toma lo que ocupa y se factura solamente lo que se gasta. Entonces, ese inventario es de la empresa. Entonces, aquí están canastas con insumos, nada más se va facturando lo que se está consumiendo. Eso se llama contratos por consignación. Tenemos también contratos según demanda que el proveedor también tiene el inventario. Nosotros pedimos cada mes o cada tres meses lo que se requiere y entonces no tenemos inventario. Entonces, nosotros más que todo lo que tenemos son cosas que se llaman almacenables, que entran por medio del almacén. Que eso sí está demostrado que hay una economía escala, ¿verdad? Que no es igual comprar mil unidades a comprar un millón de unidades. Entonces, ahí sí. En este hospital se gestionan en compras hasta tres mil millones de colones al año. Todo lo que es el implemento médico, que es muy caro y mucho, ¿verdad? Porque ahí vienen lo que son desde suturas, agujas, sueros, todo lo que se requiere para que un hospital funcione. Y la verdad es que todos los días uno aprende porque es cualquier cantidad de artículos, ¿verdad? Estamos hablando de que nosotros manejamos más de tres mil artículos que todos los días se están consumiendo, ¿verdad? Y que eso, gracias a lo que es las digitalizaciones y las automatizaciones de las bodegas, en este momento tenemos todas las bodegas automatizadas y sabemos qué inventario tiene cada bodega. Porque hay cosas, hay cosas pequeñas, piecitas de neurocirugía, que una plaquita vale tres millones, cinco millones. Por lo que tienen la esperanza de que se concrete este proyecto para agilizar los procesos. Actualmente tenemos que hacer un gran acarreo de insumos a la bodega que está como a más de un kilómetro y medio. Expedientes, recomendaciones y las jefaturas se tienen que estar trasladando para dar recomendaciones o trasladar expedientes y todo eso. Prácticamente nos ganaríamos recurso, tiempo y lógicamente la accesibilidad de las jefaturas hacia donde están los que hacen los carteles y los oferentes también que van a tener aquí unas salas donde pueden revisar expedientes y todo, a la par del que recomienda, pues lógicamente va a traer muchos beneficios. La fecha de inicio de la primera etapa aún no está definida, pero esperan que sea pronto.